bienvenidos a esta zona positiva que todos buscamos hoy en nuestro segmento de personas de éxito vamos a abordar a dos historias de dos en niñas dos atletas increíble dos atletas que han brillado en estas competiciones o más bien festival de educación física que realiza el ministerio de educación año con año para en este caso impulsar a prospectos atletas nicaragüenses y darle seguimiento a todos esos niños que desean incursionar en una carrera deportiva tenemos aquí aluani castro ella es originaria de celaya central y también tenemos a esta bella digo bella porque esta chavala se acaba ahorita de llevar los aplausos es nada más y nada menos que la campeona de atletismo de matagalpa y zamar y zamar nos va a contar un poquito también de que no sólo corre como atleta destacada en su colegio originaria de matagalpa y zamar catín sino que también es una jugadora férima del fútbol increíble por cierto una chavala que juega fútbol mejor que cualquier varón vamos a conocer un poquito sobre el éxito que ellas han encontrado al debutar en estas carreras disciplinas ellas aseguran que en este deporte han encontrado no sólo recreación sino también motivación para lograr sus metas a futuro así que vamos a empezar aquí con loani para que loani nos comente un poquito donde es originaria ya decíamos que es de salaria central pero queremos saber un poquito de esa comunidad donde nace loani y donde le nace también a ella esa pasión por convertirse en una atleta destacada de su colegio y venir a representarlo aquí hasta la capital para dar lo mejor de sí gracias tamara por loani por estar aquí con nosotros en zona positiva hola muy buenos días pues yo soy originaria de nueva guinea pues que les digo que el deporte es uno de los uno de los mejores juegos ya que no nos da un amor jugar con pasión como les digo y pues de que también este deporte no es sólo para competir y eso sino también que hay que uno competir con amor pero vos que encontrás en este sacrificio que hace día a día para ejercer esta disciplina con mucha valentía y este además de todo brillar porque aquí debimos correr y sos una chavala espectacular gracias pues lo principal es no sólo correr en una pista porque hay ya no sino porque es también muy buena para la salud porque ya que es uno corriendo haciendo deporte uno no sólo le ayuda a su cuerpo sino también a las cosas de que uno hace y también porque este la los juegos estos que se hacen en el nd son o sea son como para ayudar a las personas de que andan en vicios para que no anden en vicios o si lo aleja de cosas es algo que lo distrae que le da algo mejor para la vida de ellos ya que nos ayuda con el cuerpo y eso bueno te diste cuenta que querías hacer una atleta y correr en una pista que te aplaudieran ser destacada representar en este caso a nueva guinea cuando el entrenador que yo tenía me dijo de que si quería participar en un concurso de atletismo que se hacía aquí en managua y pues yo le dije que sí que probáramos que viniéramos a ver de que como era de que probáramos y bueno desde la edad que yo tengo yo empecé a venir a alguien desde que yo tenía un perdón tenía nueve años cuando yo empecé a venir aquí y lo primero que empezamos a hacer fue por lo menos como se dice primero empezamos por el festival que si no llevamos el primer lugar después volvimos a venir en competencia de adrenalina que nos llevamos el segundo y hasta ahora y que venimos a competir nuevamente ser una estudiante destacada y que todos tus compañeros te respeten por precisamente ese gran sacrificio que haces en la pista a la hora de competir y correr por tu colegio bueno pues se siente muy bien porque ya que tu mismo grupo tu amigos que te vienen a verte te sentís como agradecida te sentís muy bien ya ver de que todo tu equipo te apoya de te dirige porque también ellos ellos me ayudan con sus palabras a decirme de que que vamos de que si puedo y que lo puedo hacer bien y qué beneficios encontrás en el deporte además de que te mantiene leja de cosas negativas los mismos bichos como mencionaba de cosas que no te van a dejar nada oportuno en tu vida pues también eso no como le dijera pues si desestresa te sentís muy bien también esto te puede servir para en algún futuro ser maestro de de algún de algún niño adolescente que quiera ser atleta te recomendar a los niños a jóvenes como vos sobre este deporte o cualquier otro tipo de deporte que te genera todos los beneficios que mencionabas pues yo les diría de que no se salgan de ese que es un muy buen deporte de que con él que se sientan muy bien de que si sus familiares no lo apoyan de que ellos digan de que si pueden de que si van lo van a lograr lo que ellos quieran y que sigan adelante escuchamos a lo anny castro originaria de nueva guinea contándonos un poquito sobre qué la motivó a convertirse en una atleta destacada de su colegio y obviamente de esta localidad del país son niños que siempre están compitiendo en todos estos festivales de educación física pero que su futuro no queda aquí porque muchos de los atletas que ustedes hoy ven como dalila rugama becker entre otros atletas nicaragüenses todos han salido de estas competiciones de educación física y gracias a ellos han logrado no sólo darse a conocer y ser personas respetadas de nuestra sociedad sino que también han logrado becas universitarias y convertirse además en un profesional en su carrera deportiva como en las carreras que ellos han decidido incursionar para convertirse también en un profesional para nuestra sociedad seguimos con la historia ahora de isamar catín esta joven a mí me impresiona porque estas imágenes las que le vi correr y tenía muy buena competencia tenía lo anny una chavala muy destacada también como rival pero ella logró pues llegar a la meta y logró el primer lugar este el deporte a mí sinceramente de pequeña me ha gustado porque he visto me que he crecido con mis tíos este ellos juegan fútbol este otro tengo un tío que se llama juan el juan centeno que es boxeador y desde pequeña me ha gustado andar brincando así y una vez me metieron en la en la colegial de primaria me metieron y así siendo pequeña y así de mi tamaño este siempre de primera y siempre he corrido muy rápido es decir que la esencia no viene en barriles decimos la esencia no viene en barriles exactamente yo mido como 11 41 40 me doyó y qué posición tenés en el equipo de fútbol soy delantera imagínate esto es un cristiano ronaldo no león el méxico león el méxico muy bien ahora contamos un poquito también correza te acabamos de ver hace pocos minutos que lograste en el primer lugar como a qué adjudica vos este éxito que has logrado conseguir en tu colegio convertirte en una atleta destacada me siento me siento muy bien porque la maestra me dijo que le diera todo y y contra ella que es muy difícil porque ella este es muy rápida muy rápida casi me alcanza es un poquito si vengo representando al colegio y net instituto nacional el hizo picado de matagalpa y siempre estoy ahí este en las carreras en juegos en partidos y en la casa que en el barrio jugamos béisbol yo le hago a todos sinceramente pero cuál es la receta que veste este creerse creerse más que sí mismo este es superarse a sí mismo no a no a otros sino a sí mismo y verás lo que vas a hacer después cuando te superes a sí misma este encontrar a la otra persona o crees que el deporte te genera esa zona positiva de confort en la que uno se relaja se entusiasma sueña compite crees que es así si cuando cuando son competitivas y si te llena te llena cuando ganas te llena de viaje y te sentís algo alguien muy importante pues y es muy rico sinceramente ir rápido y sentir la adrenalina que vienen atrás otras mejores y no dejarse sinceramente no hay que dejarse ahora comenten un poquito tienen metas ustedes me imagino que en tu caso y samar tu meta es seguir siendo destacada la selección de nicaragua por ejemplo de fútbol ha dejado muy buenos precedentes en competiciones centroamericanas es seguir en tu línea de deporte y también convertirte en una profesional si a mí me encantaría jugar en la selección de nicaragua y también esté terminando los estudios que me encantaría ser agrónoma bueno a mí me encantó espero que ustedes también les haya encantado conocer un poquito más de la historia de estas dos jóvenes originales del norte de nuestro país que fueron una de las más brillantes y destacadas en estas competiciones en el festival más bien de educación física que realiza año con año el ministerio de educación para promover el deporte en nuestra juventud y garantizarles así chance a todos estos jóvenes a que se vayan desarrollando perfilando para un futuro para conseguir sus carreras deportivas y también su carrera profesional porque muchos de ellos consiguen sus becas en las universidades producto a este deporte que han venido desarrollando desde los primeros años de esta forma nosotros vamos a ir a una pausa pero no se vayan porque ya regresamos con más de su programa zona positiva y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que el cien o seferino haya puesto con solo un re mayor en su acordeón. La surca segoviana y un discurso del chapín de barbas a coimas con el cataguayo. Andaba pueblo abajo, pueblo arriba. A cambio de una merienda... El agua es un recurso natural valioso para nuestras vidas. No la malgastemos. Cuidemos nuestras fuentes hídricas. El cuido del medio ambiente es responsabilidad de todos y todas. Asómate a la ventana y verás la aurora y verás la aurora. Un mensaje de la Asamblea Nacional. Ya estamos de regreso aquí en su programa Zona Positiva. En nuestro segmento de Zona de Reflexión. Me encuentro aquí con el pastor Melmi Mendieta. Mucho gusto por estar con nosotros. O sea, pastor. Con él vamos a hablar hoy de un tema muy importante para reflexionar. Vamos a hablar de la importancia de los buenos modales. Principalmente de dos palabras tan comunes que nos conllevan a mantener una vida muy saludable y sobre todo también amigable con todas nuestras personas que nos rodean. Como la familia, los vecinos, compañeros de trabajo. Vamos a hablar de la importancia de decir por favor cada vez que hacemos. Pedimos un favor, valga la redundancia. O solicitamos algo a X o Y persona. Y también la palabra gracias. Cuando tenemos que agradecer algún gesto de amabilidad o algún favor que haya hecho cualquier tipo de persona. Ya sea como les decíamos en nuestros hogares o en nuestras zonas de trabajo. Pastor, coméntenos un poquito. Usted desde el punto de vista religioso, por ejemplo. ¿Por qué considera que es necesario mantener estas medidas? O más bien la importancia de los buenos modales en nuestra vida diaria. En nuestro quehacer cotidiano. Sí, bueno. En la iglesia, por lo general, la familia cristiana tiene que ser un ejemplo para los hermanos de la iglesia, los miembros de la iglesia, la comunidad inclusive. La educación siempre tiene que reflejarse en todo. No solamente también dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia y sobre todo en el hogar. La educación como el de dar gracias, pedir gracias es más. Desde el punto bíblico, la Biblia dice que hay que dar gracias a Dios en todo. En todo hay que dar gracias a Dios. Es más, Pastor, no sé si pasará, pero yo he visto en algunos casos donde si decimos a veces, cuando solicitamos algo, dame agua, por favor. Todo cambia. Hasta la persona que te va a ceder ese vaso de agua lo hace con mayor rapidez, con mayor cortesía. Es decir, hay una diferencia abismal entre saber pedir las cosas, saber agradecer cuando alguien te hace un favor. Así es. Así es. En el caso nuestro, o en el caso mío, ¿verdad? Vienen hermanos de la iglesia acá a mi casa. Vienen. Entonces, por lo general, lo más común es pedir una tacita de café. Entonces, ellos amablemente nos lo sirven y lo hacen, ese servicio, como es el de la tacita de café. Y siempre cuando ellos, o cuando nosotros pedimos, le decimos, hermanita, una tacita de café, cuando ellos nos entregan, pues muchísimas gracias, hermana, por la tacita de café. Eso es lo más común. Entonces, ellos miran también la educación o aún en la iglesia, que se necesita algo para la iglesia. Entonces, se tiene que tomar en cuenta, siempre en todo, la educación. O sea, nosotros como pastores, como pastor de la iglesia, de la iglesia, entonces, esperan de mí una educación como pastor, que se refleje en mí una educación o una buena educación. Como lo común es dar gracia o el por favor, o entre otras cosas, siempre la educación. ¿Eso que no garantiza, por ejemplo, mantener estas medidas, estos buenos modales, por ejemplo, como decíamos, el agradecer o solicitar las cosas con manera, ¿no garantiza un clima laboral estable o igual un clima en el hogar muy ameno? Bueno, pues sobre todas las cosas, es lo que uno refleja. El ejemplo que uno da, tanto en la iglesia como en el hogar también. A los hijos se les enseña siempre los modales de... ¿Usted que experimenta, por ejemplo, en su hogar, por ejemplo, esos valores, mira la diferencia en el momento en el que quizás pide algo con maneras, o en el momento que quizás a veces porque andamos apresurados o tensionados, solucitamos las cosas de mala manera, como decimos, de mala gana, como dice el nicaragüense. ¿Ha visto usted, ha experimentado la diferencia que hay? Bueno, sí, lo he visto. He visto varios casos. He visto varios casos que... O a veces no es precisamente también de... porque están... piden algo a prisa y todo eso. Pero sí, eso lo he visto. Y por lo general, es en la familia. Como hay una confianza, entonces se cree, puede que como estoy, es algo que le voy a pedir a un hijo, entonces como que es un deber. Y no se tiene que decir gracias o pedir algo por favor, porque estoy en mi casa. Y eso es una mala costumbre. Es una mala costumbre. No tiene que ver entonces, digamos, con un rango de superioridad, que a veces también porque yo soy el jefe y ella es la conseja quizás del área. Las cosas siempre se deben mantener. La educación debe prevalecer siempre. Claro, claro. Porque los hijos aprenden lo que ven en los padres. Si en los padres miran que uno al pedir algo dice gracias o pide un favor, desde luego dice, por ejemplo, anda a comprarme algo, que es lo común. Entonces anda a comprarme algo, por favor. Entonces, y cuando viene, gracias, se lo entregan y gracias. Entonces ellos lo practican después con los amigos o van creciendo en ese ambiente, en ese ambiente de la buena educación. Conlleva, como dice usted, la educación, esa costumbre que también a veces no se frecuente en la familia y también un cierto grado de responsabilidad, porque a veces depende de nosotros mismos también garantizar que el ambiente donde estamos nosotros sea un ambiente muy positivo, una zona, digamos, de tranquilidad, de paz y no así llena de negatividad. No, sí. Depende de nosotros. Por lo general lo que se refleja cuando uno se mira como una exigencia. Anda a hacerte algo, o anda aquí, o anda allá. Y cuando a uno le hacen el favor, de hecho, es un favor el que le están haciendo. Desde allí, desde allí uno ya está diciendo, házeme este favor. Házeme este favor. Es un favor. La palabra lo dice. Que a veces lo decimos, pero porque ya es como una costumbre, como hace eso. Házeme un favor. Pero quizás no estamos conscientes de que es un favor que estamos pidiendo. La misma palabra. La misma solicitud. Por inercia lo decimos. Sí, lo dice. Sí, lo dice. Sí, o sea, sí, sin querer queriendo uno lo dice, pero lo dice. Hay que decirlo entonces con ganas. Con ganas. Por favor. Concientes del significado de la palabra. O cuando le hacen el favor, gracias por el favorcito que me hiciste. ¿Y qué consejo puede brindar, Pastor, para los que nos están viendo, nuestros televidentes? Porque es importante, como decíamos en el inicio, en el preámbulo del programa, mantener estos modales dentro del hogar, dentro del trabajo, en nuestra vecindad, en nuestros barrios, en donde sea. Bueno, la recomendación es que uno refleje, uno refleja por lo general lo que es. O sea, si uno, la educación siempre es buena dentro y fuera del hogar, donde uno ande, es bueno siempre seguir. Sí, porque la Biblia dice, inclusive, la Biblia dice de que tratemos como a nosotros nos gustaría que nos trataran. Entonces, a mí me gustaría que me pidieran las cosas con buenos modales, con buena educación. Si es un favor, pues hacer el favor y que me lo pidan por favor. Que nos agradecieran cuando hacemos un favor. Es correcto. Así es, así es. Gracias, hasta por pasarte un lapicero, un vaso de agua, unas chinelas, pásame, gracias. Gracias, gracias. Sí, gracias. Eso realmente, sin lugar a dudas, que genera un ambiente muy positivo, muy ameno, de hermandad. Y genera pues ese clima que todos necesitamos, un clima positivo totalmente. Así que hay que ser un poco responsable, llevar la educación siempre a todos lados, a todos los niveles. Porque es la única forma de cómo nosotros podemos demostrarle ese amor que tanto necesita nuestra patria. Vamos a irnos a una pausa, pero no se vayan porque cuando regresemos, regresamos con un segmento que a ustedes les interesa y les gusta mucho. El segmento de técnicas de relajación. Vamos a estar hablando con la doctora Belkis Mora sobre una técnica muy importante, específicamente para aliviar los malestares de las enfermedades respiratorias. Gracias. 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 Thank you. Gracias. Gracias. Amosa la paz en tu cielo, nada empaña tu gloria inmortal. El trabajo es tu digno laurel y el honor es tu enseña triunfal. Y es que el trabajo, el honor, la paz, definen a nuestro pueblo, porque somos gente de trabajo y paz. Ese deseo y sentimiento es el que compartimos todos los nicaragüenses, el que nos llena de amor y orgullo por nuestra Nicaragua, única, original. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué bueno que siga con nosotros aquí en su programa Zona Positiva! Ya estamos en nuestro segmento de Zona de Relajación y para ello nos hemos trasladado hasta el Centro de Salud Alta Gracia, específicamente en la Clínica de Medicina Natural. Hoy vamos a hablar con la doctora Belkis Mora, la licenciada Belkis Mora, que nos va a explicar un poquito sobre la técnica de relajación que le va a aplicar a su paciente, la señora Petrona Flores, que ya está aquí a la expectativa esperando esa maravillosa terapia. Hoy específicamente la doctora, la licenciada Belkis Mora, nos va a hablar sobre una técnica que es crucial para aliviar las enfermedades respiratorias a propósito de que estamos en esta temporada lluviosa, así que les invitamos a que se quede con nosotros y pueda disfrutar un poco y conocer más sobre estas terapias intensas y muy profundas y además productivas que la doctora le va a aplicar a su paciente, eficaz además. ¿Para qué sí, licenciada? Mucho gusto. Gracias por invitarnos aquí a la Clínica Natural del Centro de Salud de Alta Gracia. Coméntenos, licenciada, sobre en qué consiste la terapia que hoy le va a aplicar a su paciente. Usted me decía, antes de entrar al aire, de que es específicamente para aliviar enfermedades respiratorias. Muy buenos días. La pacientita trae una enfermedad respiratoria con múltiples patologías asociadas, pero esta vez vamos a tratar lo que es la afección respiratoria en sí. A ella se le va a aplicar lo que es moxa. La moxa viene dirigida para muchas enfermedades osteoarticulares, se puede tratar respiratoria, neurológica. Es una plantita que es de artemisa, viene en este puro. El puro es papel de arroz, es traído de China, según el Instituto de Medicina Natural. Entonces, esto que se va quemando no hay necesidad de chuparlo ni nada. Entonces, él, lo que se le aplica a la pacientita es acá. En la parte superior del esternón se aplica lo que es moxa. No se le aplica directamente, sino son unos centímetros arriba, para que la piel absorba lo que es el calor. ¿Por qué el calor? Porque ayuda a descongestionar, mejorar la parte respiratoria del paciente, ayuda a relajarlo y aliviar dolor. Entonces, se aplica la moxa. Dijimos que es hecha de artemisa. La artemisa es relajante, desinflamante, descongestionante y solamente se encuentra en China. Entonces, se le aplica acá al paciente. Siempre se le pregunta al paciente si está bueno el de temperatura, está calientito. Sí. Entonces, ayuda a mejorar la respiración. Claro que esta terapia va a ir acompañada de alimentación, de productos fitoterapéuticos que se le brindan aquí también en el centro de salud. Aquí se le brinda la consulta, la terapia, el medicamento, todo gratis. Entonces, para el bienestar de los pacientitos. ¿Este tipo de terapia esté licenciada para poder ver una mejoría pronta? ¿Cuánto es lo recomendado que se la deben de aplicar? Se le aplica dos veces por semana hasta ver mejorías al paciente. En este caso, el pacientito está empezando su enfermedad respiratoria, lo que nos evidencia que el proceso va a ser un poquito largo. Entonces, se tiene que tratar a la enfermedad ahorita, cuando está empezando, para que no dure. Y se le da seguimiento al paciente dos veces por semana mínimo. Esta planta de Artemisa que usted mencionaba, la traen de China, o sea, los puros ya vienen preparados desde China. ¿Qué es lo que contiene en sí? O sea, ¿qué bondades para aliviar una enfermedad como esta respiratoria con prontitud? Sí, mire, la plantita, como les decía anteriormente, la Artemisa es desinflamante, descongestionante, relajante. Se puede utilizar en diferentes afecciones. En este caso, según la terapia, esta es para enfermedades respiratorias. Entonces, también las enfermedades respiratorias se pueden tratar en la planta del pie, utilizando el mapa de la reflexología podal. La reflexología podal, en la parte de la planta del pie, tenemos localizado diferente órgano. Entonces, se hace cuando la paciente tiene dificultad para respirar. Entonces, se trabaja en los senos paranasales que están localizados en la planta del pie. La parte que está trabajando ahorita con la paciente es donde se concentra, digamos, en la congestión. La parte superior es donde ella, en este momento, podemos decir, tiene la afectación. A veces, cuando nos sentimos en el pecho esa presión o la misma flema, cuando ya andamos, pues, la enfermedad bastante avanzada. Sí, sí, pero cuando hay enfermedades más avanzadas, entonces las terapias son un poco más seguidas y tienen que darle el seguimiento al paciente. Por ejemplo, ella tiene que ser dos veces por semana. Cuando los pacientitos son las enfermedades ya crónicas, entonces hay que darle el seguimiento un poco más de cerca. Para que veamos la mejoría. También esta parte le ayuda a mejorar la respiración al paciente, despejando todo lo que es las fosas nasales. Y el humito, como ven, yo poniéndome de este lado, el humito viene a sacar. Entonces, la pacientita lo absorbe y le ayuda a relajar. Relaja. Yo creo que ya se me quedó dormidita. Sí. Está descansando, doña. Sí. Entonces, también hay diferentes puntos para estimular lo que es la parte de la defensa del paciente. Como les explicaba, hay C7 en la parte superior. Y las personas, digamos, los pacientes, licenciada, que desean aplicarse cualquiera de estas terapias naturales, o cómo tienen que hacerlo. Tienen que solicitar una cita o ellos vienen y solo solicitan cualquier tipo de terapia y se les brindan. ¿Qué es lo que se les brindan en el momento? Cuando, por ejemplo, la pacientita aquí vino porque la mandó el doctor, todos los médicos, todos los médicos refieren a los pacientitos porque tienen que tener un diagnóstico previo para ser tratado. El doctor la mandó a ella por enfermedades respiratorias y múltiples enfermedades asociadas. Entonces, hay un diagnóstico previo por el cual nosotros nos vamos a basar. Y entonces, ahí va a ser dirigida la terapia y los medicamentos, todo lo que se le vaya a dar. Hoy se le hizo el ingreso, hoy se le está empezando el tratamiento y con las terapias. Acompañado de medicamentos, terapias y consultas, todo gratis. Gracias, licenciada Melky, por hacernos esta explicación sobre esta importantísima terapia de relajación. Es crucial para estos momentos en los que muchos andamos agripados un poquito por esta temporada lluviosa. Es un placer que ustedes siempre estén disfrutando de este segmento donde les estamos llevando a ustedes diferentes técnicas de relajación para aliviar diferentes también enfermedades. De esta forma, nosotros nos vamos a ir, pero les invitamos a que nos acompañen el próximo lunes a la misma hora, las 8 de la mañana, en su programa Zona Positiva. Zona Positiva.